Inició el ciclo escolar 2020-2021. Muchas de las incertidumbres de los padres de familia han desaparecido al contactarse, la mayoría, con los docentes de sus hijos. Sin embargo, no descartan que surjan nuevas dudas conforme avance la dinámica de las clases, informó Oscar Montaño Ojeda, presidente estatal de la Asociación de Padres de Familia. Ya después de una incertidumbre de si se comenzaba o no se comenzaba, entonces el día de hoy ya comenzamos. Ya se estuvo monitoreando en el transcurso de la semana pasada, donde ya se contactó la gran mayoría de los alumnos por parte de los docentes para obviamente finiquitar detalles cómo es, cómo van a trabajar y ya se le dieron las indicaciones a los padres de familia. Señaló que en estas circunstancias los padres deben apoyar a sus hijos en este inicio de clases. Sin embargo, hasta el momento ha recibido quejas por la extensión de los horarios. Al ver el padre de familia los horarios, pues se les hacía mucho, sobre todo en las escuelas particulares, ¿no? Entonces, porque haz de cuenta que van a tener muchos recesos y pues eso obviamente para el padre de familia se le dificulta por sus actividades que tiene como padre, ¿no? Entonces, van a ver cómo transcurre ahorita, a ver si es que se va a poder sacar adelante eso. Y sobre la marcha obviamente pues van a surgir muchas dudas. Reiteró que en estas condiciones dictadas por la pandemia del nuevo coronavirus, los padres de familia deben apegarse a las indicaciones que emita la Secretaría de Educación Pública. No obstante, como asociación proponen que se aproveche el tiempo activo para que los horarios con recesos escalonados no sean pesados tanto para los estudiantes, los docentes y ellos. Por último, recomendó a los padres de todo el estado a estar pendiente a las indicaciones que se imitan y poner todo el empeño posible para sacar adelante el ciclo escolar, ya que es responsabilidad de todos. Para CPS Noticias, Emily Santana.